Tú no tienes rango, tú no tienes pinta, tú no tienes cuelto, tú estás roto Tú no tienes rango, tú no tienes pinta, tú no tienes cuelto, tú estás roto Tú no tienes cuelto, tú eres paquete, nacemos coro como lleto sin piquete Che, llevo la milla, tú no tienes gente, tú dame, manda, tú no callas con aceite Tripeando, tripeando en mi jibeta, con miles de mami que están por la maceta Que se ven bien ratata y por encima ella está Tripeando en el medio 24-7 El Pacino, sí, claro que sí El hombre es crazy, es de loco, loco, inquieto, quizás después diseñador de ropa Yo soy diseñador de ropa, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se unen en este proyecto? Que es una revolución ahora mismo con los temas de ustedes 11 años de amistad y teníamos varios años diciendo que íbamos a un tema Y nunca lo hicimos, hasta cuatro meses y medio que hicimos el teque-teque Y ahora nos comprometió tan más otros Y yo voy a decirle que el teque-teque está tan metido, tan metido Yo pensaba, la voz se parece mucho a Cheque Está en Cheque, el hombre pegó torres de control, te recuerdo Él está aquí, dame un aplauso, dame un aplauso Dame un aplauso a Cheque Escribe como un verdugo lo que es Bueno, entonces yo, varias veces lo oigo en la radio, me encantó, me gritaba Y ahí voy a escribir yo, me gusta mucho, me dice ahí que Mami, teque-teque-quille, como que una cosita de arte Trabalingüista Mami, pero no teque-quille Entonces yo dije, no, estos muchachos tienen que estar aquí Hablé con mi amigo, otro amigo, el super Nata, vamos a darle un aplauso Nata el patrón El patrón, el hombre duro, muchachos, batallador, trabajador Y los muchachos, déjenme decirle a ustedes Ya, ese Nata el patrón Ellos han parado un compromiso que tienen una actividad Pero dijeron, si no pasamos por facturarnos, no seguimos pegados Ya ¿A dónde piensan llegar? Bueno, no tenemos límite Dicen que el límite es el cielo, y nosotros estamos con Dios Imaginen eso Ya Entienden ustedes que el género de ustedes ya sigue causando precisamente Está aumentando la calidad Claro, la diferencia Estamos haciendo la diferencia, eso es lo que queremos, hacer un movimiento nosotros Ya para hacer un género diferente nosotros mismos Evolucionar lo que es la música urbana, en todos los sentidos Que bueno, 7 años me decían que estaban amenazando que iban a hacer un proyecto 11 años 11 años, tenemos amistad Y ahora en 4 meses están super pegados, ¿qué se siente ser famoso? Se siente muy bien Se siente bien, muchas anécdotas que no se daban antes Que ahora, una experiencia muy, muy Eso es lo que uno quería, ya que uno lo tiene Es una satisfacción demasiado increíble ¿Cuál es algo muy bonito? La sencillez Claro, claro Estamos vestidos de humildad, por eso yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad De poder llegar hasta aquí ¿Qué le dicen a la juventud? Lo están siguiendo precisamente Y a esos jóvenes que están también incursionando Y tienen un proyecto engavetado ¿Qué consejos de ustedes les dan? Bueno, que luchan por sus sueños Que así mismo como logramos de nosotros Que no hagan cosas malas en la calle Que uno nació y se creó en barrio Y uno nunca tuvo que hacer lo que hacía el otro Siempre con la mente en alto Que traten de dar lo mejor de sí Y que cada día se levanten con los guantes puestos Porque cada día es un día más para batallar Ustedes viven en Santiago, ¿verdad? Santiago, por lo nuevo La Bahía, orgulloso Bueno, ¿con qué tema nos vamos entonces? Con el teque-teque Con el teque-teque Y así nosotros darle la gracia a ustedes Yo sé que tienen... No, igual, hermano Bueno, el teque-teque es súper pegado aquí También en Testampo Turano ¡Vaya! Él murió en la cruz por ti